Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver rápidamente cómo reiniciar el programa de archivos con un clic y también con un atajo de teclado, que sea el que nosotros queramos. Tenemos que venir a esta página web, dejaré su enlace en la descripción del vídeo. Tiene un programa portable que no hace falta instalar, que es gratuito. Al final, abajo del todo, donde está el botón de download para descargar. Hacemos clic en download y en unos segundos comenzará la descarga. Vamos a ir a la ubicación de la descarga. Pulsamos clic derecho y vamos a extraer. Extraer. Perfecto, abrimos la carpeta. Tenemos dos ejecutables. Tenemos que hacer clic sobre el que sea compatible con nuestro sistema operativo. Para saber si tenemos de 64 bits, tenemos que ir al logo de Windows, hacer clic derecho. Luego podemos entrar a configuración ya con el clic izquierdo. Vamos a hacer clic en sistema. Luego bajamos hasta encontrar información. En tipo de sistema podemos observar si tenemos 64 bits. Vamos a volver a donde estábamos, a la carpeta. Ya podemos hacer clic y directamente se reinicia el explorador. O podemos pulsar el botón derecho del mouse y luego ya clic izquierdo. Puede que te salga este aviso, le damos a más información y ejecutamos de toda forma. No lo detecta como peligroso, pero como casi todo vaya. Pero bueno, yo llevo usando este portable años y nunca he tenido ningún problema. Lo podemos arrastrar a la barra de tareas para mayor comodidad. Así que con un clic desde la misma barra podemos reiniciar. Si reinicias mucho, pues quizás esto te resulte interesante. Ahora vamos a ver cómo crear un atajo de teclado para reiniciar. Pues tenemos que crear un acceso directo. Puede ser desde el que ya tenemos la barra de tareas o podemos crear uno. Clic derecho. Luego iremos a mostrar más opciones. Crear acceso directo. Este acceso directo lo podemos guardar donde queramos. Podemos hacer clic derecho, vamos a propiedades y tenemos ya el campo de teclado y método abreviado donde podemos introducir el atajo del teclado que queramos. Hay algunos que no están disponibles, pero la mayoría sí. Cuando tengamos el que nos guste, le damos a aplicar y luego a aceptar. Vamos a ver el método sin descargar nada, que simplemente haces clic sobre la barra de tareas con el botón derecho del mouse. Posteriormente elegimos administrada de tareas. Buscamos explorador y cuando lo tengamos localizado en los resultados, hacemos clic derecho y tenemos la opción de reiniciar. También hay un botón disponible, a ver si amplio. Está en la parte superior un poco a la derecha, el botón de reiniciar directamente. Y nada más, espero que me puedan apoyar con un me gusta. Eso es todo lo que me voy a llevar, puesto que no estoy monitorizando al día de hoy. En cualquier caso, muchísimas gracias por la visita. Un saludo y buen día. Gracias. Gracias. Gracias.